¿Qué es el impacto que está teniendo la innovación digital en los recursos humanos? ¿Qué herramientas se utilizan para selección? Todo eso el mundo digital lo ha revolucionado y hay que subirse al carro para aprovecharlo. En el área que nos dedicamos a la analítica de datos en recursos humanos, lo que hacemos son dos cosas fundamentales. Desarrollar herramientas con las que podamos obtener datos de calidad de los empleados, y esa es toda la rama de la psicometría. Y por otro lado, utilizar técnicas analíticas avanzadas para poner en relación cómo son las personas que trabajan en la empresa y lo que hacen con el negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!